Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Voltea y va hacia atrás. Mete el balón. No, no logró obtener la distancia que quería. Cuidado que esta es muy buena. ¡Qué buena bola! Despeja por poco. La defensa tiene que replegarse. La mete por ahí. En control, compañero. Lindelof. La soca de ahí. ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Matip. La patea hacia adelante. ¡Vaya duelo! Aprovecha el espacio abierto. Buscan hacer daño por la banda. Manchester. Puede que haya identificado un punto frágil y débil en el costado derecho del contrario. Reguilón. Es un jugador que incursiona mucho y genera oportunidades. Vamos a ver cómo responden los oponentes. Hay demasiada tensión en este costado. Podría dejar expuestos otros sitios. Se emplea a fondo en el costado. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? Busca colarla. Tiene una gran acción de disparo. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Fuera del lugar de! Jones. ¡Jones! Quedan cinco minutos de la primera parte. ¡Allá va la bola! ¡Y la logró sacar! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Qué bien la paró! ¡Qué jugador, madre mía! ¡El balón va al medio! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos con la pierna en calidad y buen juego! Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido. Empiezan los últimos cuarenta y cinco minutos de juego. Primeros cuarenta y cinco minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco el... ¡No bueno! ¡La cabeza no está bien! ¡No es un millón! ¡Bruno Fernández! ¡Es toda buena! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Justo a un lado del palo de Pichero! ¡Qué se entra a pasar el disparo! ¡No entra por milímetros! ¡No! Matip, pega fuerte hacia el frente. Intenta alejarla de la zona de peligro. Carga con todo por el flanco izquierdo. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien! ¡La agarró! ¡Sorbroso! Cualquier cosa que se diga, se quedaría corta ante semejante paradón. Aún tenemos un cero a cero y mucho en juego en este encuentro. No irán más lejos. Topan con paré. Christian Eriksen. Una carrera que promete por el lado derecho. Centro al medio. Se siente aliviado de haberla despejado. Manchester agota todos sus cambios. Jones. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Jones. Balón largo por arriba. Tiene un largo trazo hacia adelante. Intenta... ¡Mohamed Salah! Bien. A donde le pegó este muchacho. A donde le pegó este muchacho. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Y va para adelante! Busca colarla. ¡Vito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Las defensas de ambos equipos solo merecen el ojo por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli. Les agradecemos a todos.